es hora de decir ya basta ya no aguantamos más desaparecidos 43 al más bienvenidos y bienvenidas a otra libre lucha aquí tu programa nos vamos a estar debatiendo discutiendo muchos temas aquí tenemos un escenario otra vez de lujo es la plaza Tlaxcuaque en esta plaza durante los años 70 y 80 encerraban en un calabozo literalmente en el sótano aquí a los jóvenes y a los dirigentes sociales para torturarlos era un símbolo nefasto de el viejo régimen y aquí hace un año claudia sheinbaum la jefatura de gobierno jefa de gobierno y futura presidente de la república esperamos este inauguró aquí esta plaza como la plaza de la memoria en honor justamente esos luchadores sociales que nos dieron patria que nos dieron democracia y que hoy siguen buscando la justicia esta plaza tlaxcuaque se llama así porque tlaxcuaque en náhuatl quiere decir el lugar donde las serpientes se miran y aquí también vamos a mirarnos explorar la justicia la injusticia en méxico con un gran luchador social con bidulfo rosales abogado de el centro de derechos humanos de la montaña trachinolan y también abogado defensor de los y las familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de ayotzinapa tenemos mucho que hablar con él sobre la memoria sobre el presente y sobre el futuro de nuestro querido méxico así que vamos a buscarlo a ver si lo encontramos vámonos qué gusto igual igual y encontrarte por acá mira encontramos abidulfo aquí en la plaza de memoria un gusto muchas gracias por tu tiempo es un gran luchador social un ejemplo de esta dignidad este de toda la vida gracias yo gracias por encontrarnos acá este pues aquí es un lugar de mucho dolor este tú conoces esos sufrimientos de este el pueblo que defiende sus derechos y que recibe del otro lado la represión sí claro pues sí sí conozco esa ese sufrimiento de la gente y bueno qué bueno que nos encontramos por acá este platíqueme qué te trae aquí a la a la ciudad de méxico pues mira el día de hoy venimos a una reunión con alejandro encinas rodríguez en su carácter de presidente de la comisión para la verdad y el acceso a la justicia del caso ayotzinapa y pues estaba pendiente hay una reunión con él respecto de una información que tiene que darnos el gobierno de los archivos militares y ves esperanza de que ya vamos a tomar un paso adelante o seguimos atorados en lo mismo pues yo veo difícil seguimos atorados la la información que nos da alejandro pues no es no es nada alentadora y jules es muy difícil es muy difícil la situación porque el presidente supuestamente expresa gran voluntad pero algo por ahí está deteniendo la situación verdad y si mira tanto el presidente como alejandro encinas muestran ellos voluntad de de querer esclarecer estos hechos pero bueno hay instituciones como concretamente hoy en día nosotros vemos el ejército mexicano el cisén ahí hay esa razón para poder este dar información valiosa que pueda ayudar a dinamizar la investigación y ahora con el general cienfuegos galardonado premiado recibiendo un reconocimiento a su gran mérito de manos del mismo presidente de la república general de división diplomado de estado mayor salvador cienfuegos cepeda que te hizo sentir esa escena mira yo creo que son señales oscuras señales grises en el camino de los derechos humanos porque efectivamente esta persona si bien es cierto dice el presidente bueno él no tiene ningún señalamiento en el expediente de ayotzinapa no tiene ninguna no hay ninguna línea que que le finque alguna responsabilidad si decir que él participó en la junta de autoridades de alto nivel para la construcción de la verdad histórica por un lado y por otro lado pues era el general secretario y había en iguala el batallón 27 que estaba digamos a las órdenes o estaban en en una evidente colusión con el grupo delictivo guerreros unidos el general que era el comandante de las del 27 batallón de infantería tenía nexos con el grupo delictivo guerreros unidos entonces es muy difícil pensar que general cienfuegos no estaba no era sabedor de esa caso similar sería el de omar garcía harfush jefe de la policía federal guerrero hasta dos semanitas antes de la disparación y que también participó en estas reuniones de reconstrucción de los hechos para encubrir correcto sí claro de igual forma también esta autoridad participó en aquellos momentos y creemos nosotros que debiera haber pues lejos de haber premiaciones de tratar de legitimarnos debiera estar abriéndose una investigación para esos efectos pues vamos a seguir hablando de estos temas tan importantes con nuestro estimadísimo amigo admirado luchador vidulfo rosales este vamos a pasar ahora a la primera caída vidulfo a ver cómo nos va con esta libre lucha acompáñenos ahí vamos aquí a la al corazón de la plaza de la memoria pues aquí estamos en la primera caída mira ya lo ya lo tumbé aquí a vidulfo este en la plaza de la memoria mira aquí mismo aquí mismo abajo estaban esos sótanos donde torturaban a los a los jóvenes este dirigentes los 70 200 y este para mí lo de la desaparición de los 43 no solamente es un crimen de estado no solamente es una violencia bárbara inaceptable sino también fue un acto de represión política con motivo de que estos muchachos estaban organizándose este para ir a la marcha el 2 de octubre para este 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 democratizar a su propio centro educativo ayotzinapa eso es parte del trasfondo de lo de ayotzinapa claro que sí son elementos que se tienen que considerar en el en el este crimen de estado porque por algo se construyó la verdad histórica supuestamente hubo una confusión fueron agredidos los estudiantes pero luego desde el muy alto nivel se fraguó como ocultar la verdad incinerados y arrojados al río san juan en ese orden es la verdad histórica y también pues obviamente había una intención deliberada de dar un escarmiento a esa escuela de reprimirla de desintegrarla y surtió sus efectos porque después del día 26 costó mucho trabajo por darle continuidad a la normal claro ya los estudiantes no querían ir así estuvimos como tres años el primer año incluso el 2015 tuvimos que hacer una gran labor se aprovechó que el movimiento estaba en todo el país para hacer un llamado a oaxaca chiapas michoacán tuvieron que ir hijos de compañeros luchadores a estudiar en la escuela porque no se completaba la matrícula o sea si tuvo efectos para este desmantelar digamos la normal hubo un miedo una paralización de tal manera que ya no había posibilidades de continuar este el ciclo de vida de la normal pero ahorita ya está de pie de nuevo ya hay más de pie de nuevo fuimos se fue aumentando 2015 2016 creo que en el 2018 ya se recobró la normalidad y ahorita bueno ya ya es normal y con respecto a la información que están exigiendo a las fuerzas militares que tuviste reunión hoy con alejandro encinas y otras reuniones y han estado exigiendo demandando información muy específica acláramos que exactamente están escondiendo qué es lo que no sabemos todavía que ustedes demandan que se conozca y se sepa ya si mira importante explicar que en el año 2021 vimos nosotros que dentro del de los expedientes aparecía a menudo el ejército mexicano con una institución que dio seguimiento a los estudiantes desde que salieron hasta que desaparecieron entonces le exigimos al presidente en varias en dos reuniones que abriera los archivos militares y que el gie aprovechando que ya estaba que analizar a sus documentos entonces el presidente hubo muchas tensiones en esa reunión pero finalmente el presidente accedió a que se abrieran esos archivos que él dio la instrucción al comandante al secretario de la defensa nacional para esa apertura el presidente lópez obrador dio la orden al ejército de que se abrieran los archivos necesarios para avanzar en la investigación del caso se abrieron en la novena región militar el 50 batallón de infantería 27 batallón de infantería y 41 conceden igual y ahí surgieron por ejemplo que en la normal rural había dos por lo menos dos agentes militares infiltrados infiltrados ahí estaban pasando los deportes al ejército exactamente ellos pasaban daban cuenta de todo lo que sucedía y pasaban el reporte de toda la organización estudiantil en ayotzinapa segundo un estudiante de los desaparecidos este lópez patolzin él era un agente militar entonces eso obviamente llamó mucho la atención porque surgieron documentos que dan cuenta de cómo se inscribió este y cómo él formaba parte de las fuerzas de inteligencia del ejército y ahora dicen que los militares no sabían que salvador cien fuegos era una blanca palomita que no pero ahí estaban dentro desde el primer momento claro entonces a partir de esos documentos necesitamos porque los reportes de esos mismos agentes no los han visto no no están incompletos y por ejemplo y nosotros patolzin sí reporta su salida pero no reporta lo que está lo que le está sucediendo este en los momentos claves de la desaparición y debe haber información de él solicitando auxilios solicitando instrucción solicitando qué hacer en el momento en que está desaparecido entiendo que hay incluso cientos de de fojas de los informes militares que fueron extraídos o se les entregaron una parte pero de repente por ahí se les perdieron unas hojas no mira son eso es una parte lo que te estoy diciendo de los infiltrados los agentes militares infiltrados y lo que hicieron particularmente patolzin porque él está desaparecido y el ejército mexicano tiene tiene un protocolo de rescate de sus agentes militares que seguramente se activó pero todo eso no lo tenemos lo otro que nos saltó dentro de la documentación al estar revisando ahí encontraron el grupo interdisciplinario expertos independientes y alejandro encinas que él ya lo dijo en su informe encontraron una foja transcrita esa corresponde a una intervención telefónica que le hicieron a gildardo lópez astuyo jefe de plaza guerreros unidos en iguala y a francisco salgado valladares jefe policía a cargo de barandillas municipal ellos están comunicando el día 26 a las 10 de la noche y están refiriendo que se están llevando de barandillas municipal a 17 estudiantes a un punto denominado loma de coyotes esos documentos son los que nosotros y aparte de eso tenemos un bloque de 800 800 folios que faltan que esos los tienen que entregar el ejército así que el expediente salta así haz de cuenta de estás leyendo mil doscientos uno y de repente dos mil se corta y de nueva cuenta tienes otro otro número de folio y hay un corte y así entonces en total faltan 800 y de repente cuando ustedes se dan cuenta eso exigieron no donde están las hojas desaparecidas de repente si hoy no aparecieron cinco hojitos por ahí y acabamos de salir de la reunión con con alejandro encinas hace un rato y nos pone a la vista él de esas 800 hojas que de sus folios que estamos solicitando él encontró en los archivos que ya tenía que ya tenían no son nuevos los que ya tenía hizo una revisión exhaustiva y encuentra 18 de esos 18 más o menos entre 5 6 7 hasta lo mejor hasta 10 habría que hacer una revisión exhaustiva pero él nos informó nos leyó de nueva cuenta esos folios esos 10 folios corresponden a transcript a intervenciones telefónicas que el ejército hizo a por lo menos 5 6 7 personas quiénes son esas personas son gente de guerreros unidos son policías no sabemos no sabemos quiénes son entonces pero lo que nos da la conclusión de esa información que nos da alejandro encinas es que hay una diversidad de documentos relacionados con claro con la desaparición de los jóvenes en los archivos militares o sea que no se hagan guajes los militares estaban desde dentro observando informando todo la policía federal también dando seguimiento con informes la información está ahí omar garcía harfus este salvador sin fuegos este estaban informados en su momento aunque no hayan sido ellos los que desaparecieron a los muchachos ellos y muchos más por supuesto formaron parte de la trama de separación y este la exigencia es no solamente ellos pero en general que conozcamos ahora sí la verdad no sí obviamente ellos hoy tenemos claro nosotros que desde que los estudiantes salen hay agentes militares reportando uno de ellos está desaparecido por supuesto reportó incluso reportó momento de estar siendo desaparecidos tenemos datos de que agentes de inteligencia militar siguieron a los estudiantes ya estando en igual tenemos datos de que el ejército mexicano infiltró llamadas intervino perdón comunicaciones de llamadas de actores claves en la desaparición entonces esas comunicaciones están incompletas es lo que no está satisfecho entonces con que murió caram está en la cárcel tomás serón este persiguido este y está en la cárcel el que era jefe de la del aceido del aceido exacto pero con esas detenciones y algunos también hay hay 14 militares 14 militares en la cárcel este también algunos de los narcotraficantes cuántos en total están en la cárcel estamos hablando de 135 personas detenidas al día de hoy pues es mucho si ha habido una acción de justicia del estado mexicano porque no es suficiente 130 personas porque no sé cuántos cuántos necesitamos detener para que haya justicia mira yo muy importante tu pregunta efectivamente nosotros hemos reconocido los avances nosotros reconocemos que hubo que el presidente creó un mecanismo extraordinario para hacer justicia en el caso de la cova la comisión para la verdad y el acceso a la justicia la unidad especial de investigación y litigación que se creó con fe gr que hayan traído los expertos se avanzó se obtuvieron importantes datos de qué es lo que puede haber pasado con los jóvenes pero hay dos cosas que no están esclarecidas el día de hoy cuál es el paradero de los jóvenes claro dónde están los jóvenes y realmente qué es lo que ocurrió ese día quién dio las órdenes cuántos participaron qué es lo que pudo qué es lo que pasó realmente lo que tenemos son algunas hipótesis algunas líneas de investigación al día de hoy de lo que pudo haber ocurrido tenemos líneas también de investigación sobre el paradero pero muy importante por ejemplo de los nueve sitios que dicen donde pudieron haber sido llevados los jóvenes estudiantes y que es la información que dan los testigos ya ya las ya las exploramos ya fuimos de esos nueve puntos y no encontramos y siguen con la verdad histórica de que los encendieron en la basura de cocula y ya ni le busquen no sí claro pero este se nos acabó esta primera sección ahora vamos a pasar a la tercera cuerda de esta lucha para para tener la mirada en alta ver el horizonte los grandes temas que están en juego con esta batalla este lucha por la justicia de vidulfo y de todo méxico vivos se los llevaron vivos ya estamos en la tercera cuerda mira hace una semanita con lorenzo meyer historiador lo conoce él defendía la militarización no el poder que le ha dado andrés manuel a los militares porque dice él que es de las pocas partes del estado mexicano donde hay una especie de servicio civil de carrera realmente militar de carrera disciplina orden honestidad relativa a la policía federal o sea tenemos a garcía luna en la cárcel de los más corruptos de la historia desde guerrero ves eso hay algo de los militares son más confiables más este honestos en principio comparado con los policías mira nosotros tenemos otra visión primeramente creo que en guerrero sufrimos los estragos de la militarización y las graves violaciones a los derechos humanos más de ochocientos de mil desaparecidos en la guerra sucia recientemente los casos más graves de tortura que fueron al sistema interamericano inés valentina los campesinos ecologistas teodoro cabrera rodolfo montiel que tuvieron que ver con graves violaciones que el ejército mexicano cometió ayotzinapa hoy en día entonces para nosotros el ejército mexicano este es una institución que ha violado los derechos humanos y que tiene una cuenta pendiente que se debe investigar se debe debe rendir cuentas el ejército mexicano sobre lo que hizo tanto en el pasado como en el presente respecto a graves violaciones a los derechos humanos y creo que se ha ocultado todo eso entonces eso ahí debe haber una rendición de cuentas claras y por otro lado también el ejército mexicano tiene este vínculos con la delincuencia organizada es falso que es una institución incorruptible y el caso ayotzinapa nos brinda ejemplos claros de eso a ver cuéntame de esa relación porque dices eso mira decimos eso porque por ejemplo el 27 batallón de la infantería con sede en iguala estaba casi en su totalidad al servicio del grupo delictivo guerreros unidos recibían dinero el comandante de la de las de la del batallón capitanes que tienen a su mando grandes tropas recibían dinero convivían tenían reuniones le permitían a guerreros unidos el trasiego de de la droga ahí están las escuchas de chicago muestran con claridad esa las escuchas de chicago que son las escuchas de chicago son información que obtuvo las autoridades del departamento de justicia de chicago intervino en las comunicaciones de manera judicial las comunicaciones de guerreros unidos pero andan encapuchados y armados ya tenemos varios detenidos pásenme unos por el camino a pueblo viejo yo los recibo puesto que detuvieron a una célula de guerreros unidos allá en chicago que traficaba con droga de igual a chicago entonces los detienen e interfieren las comunicaciones y esas comunicaciones de guerreros unidos da cuenta ellos están hablando ahí a qué horas van a tener una reunión cuánto dinero van a recibir cuánto dinero les daban este sobre la facilitación del trasiego de droga que los generales y los capitanes coroneles del 27 batallón tenían con el grupo delictivo guerreros unidos ahora guerrero era y sigue siendo uno de los grandes proveedores de heroína no la amapola crece este con mucha abundancia en guerrero pero en los últimos años en los eeuu los que consumen esta droga han ido cambiando a la droga este sintética no al fentanilo lo cual me imaginaría generaría una crisis económica y social en guerrero también no solamente la corrupción sino también económicamente cómo se están viviendo la gente en guerrero en general la pobreza sigue igual que antes ha mejorado ahora con los problemas sociales de la cuarta transformación con un una gobernadora de morena cómo está la realidad a ras de tierra en guerrero hoy efectivamente la 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 siembra de amapola para un segmento importante de la de la población campesina en la sierra en la montaña este principalmente pues era el cultivo de la amapola con con este cambio que tú refieres hacia el fentanilo si ha habido una una crisis pero bueno los campesinos han tenido que reinventar sus formas de reproducción su su forma de sobrevivencia mucho se ha suplido esta parte con la migración a eeuu con las remesas que de allá vienen y los programas sociales pues la verdad de manera sustantiva hasta donde vamos en este momento no ha representado un cambio este no ha revertido de manera efectiva la pobreza hasta donde vamos probablemente en los años que siguen haya alguna no ha habido una reversión no ha habido un aumento en la cantidad de becas en los que tú conoces en las comunidades hay en la montaña este no tienen ya más becas los jóvenes las mujeres los campesinos este no se nota nada en absoluto el cambio de política social si hay hay digamos una cantidad importante de dinero que va a las manos de los de los pueblos de la de las comunidades indígenas de los estudiantes de las de los adultos mayores y si representa un apoyo efectivo que ellos están recibiendo sin embargo las estructuras de poder las estructuras caciquiles las estructuras de opresión para ellos siguen siendo las mismas eso no se rompen entonces mientras eso no se rompe pues no ayuda mucho el apoyo que se brinda no hay desarrollo como tal este mira por esencia por ejemplo en los pueblos indígenas en guerrero hoy en día reclaman su recorso reconocimiento constitucional con los sujetos de derechos pues ya tienen una forma constitucional de guerrero se hizo pero pero no se ha no se ha logrado esa reforma y por ejemplo ese es un gran pendiente es un gran pendiente no solamente te doy el apoyo sino te reconozco como sujeto de derecho para que tú libremente puedas decidir hacia dónde vas a caminar tú estarías de acuerdo con la legalización de la heroína en la siembra de la amapola de la marihuana también esto ayudaría a bajar la violencia a aumentar los ingresos por medio en los mercados legales al pueblo de guerrero o más bien alimentaría más al crimen organizado y los problemas que ya tenemos no yo creo que el tema prohibicionista no ha ayudado mucho a mí me parece que si se va explorando una ruta de cómo legalizar este estas estas drogas yo creo que eso puede ayudar a disminuir la violencia de manera sustantiva y ahí en la montaña ustedes están haciendo un trabajo muy importante del centro de derechos humanos de la montaña tlachinola que dirige nuestro amigo abel barrera es cuáles son los proyectos específicos que tienen tú eres el coordinador del área jurídica y qué otras actividades hacen ahí mira como tlachinola lo que nosotros hacemos es tenemos varios ejes que estamos trabajando un eje tiene que ver con el tema de los derechos civiles y políticos ahí particularmente atendemos a toda la población que sufre desaparición forzada tortura y ejecuciones extrajudiciales todos los casos que se presentan en guerrero y la gente nos busca nosotros atendemos y defendemos ese ese tema el otro tiene que ver con los derechos económicos sociales y culturales particularmente el tema de vivienda salud y educación es lo que estamos viendo de repente en alguna mañana era por ahí el presidente nos hizo una referencia de que los abogados defensores de los 43 estarían pues lucrando con el dolor de los familiares están como buitres de esta temporada de zopilotes entonces tenemos que estar muy pendientes pero no son los papás las mamás son los asesores y expertos pseudos defensores de derechos humanos este que dices este a esa insinuación pues yo creo que es lamentable esa posición este no corresponda a la realidad y yo creo que el presidente y el gobierno en turno hoy que en cabeza morena saben de qué lado estamos colocados nosotros nosotros decirle el presidente nosotros no somos disidencia política de este gobierno nosotros por el contrario venimos de una lucha desde los años 90 fines de los 80 principio de los 90 empujando el tema de la luchando en guerrero contra el casicazgo en el tema de aguas blancas del charco y este toda la represión que han sufrido los las comunidades indígenas por ejemplo el tema de la que tiene que ver con la imposición del proyecto hidroeléctrico la empresa la parota parota los presos políticos en guerrero toda esa lucha venimos a acompañando todos los procesos de la coordinadora regional de autoridades comunitarias policía comunitaria la ct en guerrero al lado de esas grandes luchas en guerrero hemos estado con la población indígena la reforma indígena y nosotros consideramos verdad que somos parte de esa claro del impulso de esa lucha de esa ola democrática de los años 90 que ha derivado justamente en el cambio de este gobierno por el contrario guión déjame decirte hoy nosotros vemos en el gobierno de andrés manuel lópez orador enquistados personajes de derecha personajes que estuvieron en el pan que estuvieron en el pri el mismo ejército mexicano que reprimió esas luchas en aquellos años hoy en día premiándolos hoy en día reconociéndolos y nosotros personas como abel barrera como nosotros que venimos en esta en esta lucha como los jesuitas por ejemplo que están en el centro pro que también han encabezado luchas democráticas luchas por la transformación de este país hoy en día somos ahora ahora resulta que nosotros somos los conservadores ahora resulta que nosotros somos los enemigos hoy el presidente decía bueno es que sea carla quintana sin se inquistó en mi gobierno alejandro encinas le permitió que entrara se descuidó también este omar gómez trejo se incrustó ahí oye ellos son del movimiento del movimiento de democrático del movimiento de defensa de los derechos humanos que hemos venido impulsando desde hace años que somos parte nosotros de este cambio que hoy se está que se está viviendo en el país y que por cierto cambio que se va desviando cambio que desde mi punto de vista va virando más hacia la derecha va virando más hacia otros lados se va perdiendo esa transformación que se propuso este gobierno este vamos virando por la derecha yo creo que al contrario de que nosotros seamos conservadores o de derecha o algo pues más bien el gobierno va perdiendo el rumbo pues fuertes palabras me consta que el centro de estos humanos trachinolan abel barrera vidulfo rosales todo el equipo pues son ejemplos de lucha de dignidad de congruencia y este este y si ellos son opositores conservadores no sé de qué estamos hablando si hay o ngs es que tachinolanos fue una ong entonces luego la gente no distingue para mí es los de claudio x que es otra cosa pero estos grupos sociales y comunitarios que han estado dando la lucha efectivamente son somos no los responsables en parte de esta cambio de régimen donde llegó el mismo andrés manuel entonces este es importante reconocer nuestras raíces aquí en esta plaza de la memoria y este no se vayan porque vamos a todavía seguir con una última sección en que ahora sí le vamos a poner a vidulfo rosales contra las cuerdas ahí estamos cuéntame un poco de tu infancia querido vidulfo este naciste en guerrero estoy tu familia que se dedicaba algunos de tus recuerdos de infancia cuando primero te llegó la claridad de la injusticia del mundo por ejemplo híjole pues yo efectivamente nací en el estado de guerrero mi pueblo se llama totomix la huaca municipio de tlacuapa por cierto vamos a tener este 14 de octubre el aniversario de la coordinadora regional de autoridades comunitarias en mi comunidad ahí nací este y bueno mi familia era campesina es nos dedicamos a las labores del campo yo me dedicaba a las labores del campo cuidamos las vacas los chivos sembramos el maíz el frijol con mi con mi señor padre y mis hermanos este y bueno siempre mi padre me decía que tendría que estudiar leyes para defender las tierras para defender este para defendernos de la injusticia que nosotros estábamos viviendo y yo creo que los recuerdos más notables que tengo yo es que mi padre me decía verdad que ellos vieron a genaro vázquez allá que los miro aunque mi abuelo de manera clandestina por ahí le llevaban mira alimentación cuando esté en aquellos años que genaro vázquez tuvo un diferendo político ahí con en atollac con el grupo revolucionario que tenía ya y se tuvo que ir a su natal san luis acatlán y trató de implantar la guerrilla por toda esa región mira y allí es donde vienen las primeras ideas de la izquierda posteriormente mi padre también está participando en la lucha de cuauhtémoc cárdenas en del frente democrático nacional este se despertó mucho entusiasmo por los campesinos en allá en mi región escuchaba y hablar a los señores grandes de la lucha de cuauhtémoc cárdenas que de la necesidad de levantarse de la necesidad de luchar por un cambio y después yo me vine a la preparatoria número 11 en tlapa y allí teníamos puros comunistas mira puros militantes maestros o compañeros alumnos maestros puros maestros militantes del partido en la prepa pública en la preparatoria en qué año sería de la universidad autónoma guerrero estamos hablando del año 90 90 91 justo me toca el cambio la caída de la de la unión soviética pero igual te tocó como maestro incluso mi suegro don pablo sandoval ramírez sí claro este líder comunista también cercano a genaro vázquez y lucio guerrero en los ochentas y setentas este justamente era maestro de prepa si este en esa época había mucho compromiso conformar a los jóvenes claro y y hubo mira nos dio mucha tristeza la caída del 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 socialismo en los años 90 yo creo que era un paradigma que claro teníamos y se cae de pronto pero inmediatamente surgió el el ejército zapatista liberación nacional y con ellos y vinieron muchos bríos de lucha muchas esperanzas se se generó todo un debate en bueno en el mundo yo creo pero particularmente nosotros lo vivimos en estando de estudiantes y de ahí vendrían otras luchas en la universidad autónoma guerrero pues qué importante tú sabes que mi nombre real es juan molino campesino rosas ahora sí que no soy campesino real este pero quisiera hacerlo y de hecho de los de los invitados de aquí en el programa clara brugada y lorenzo meyer los dos cuando les pregunté oye si no hubiera sido dirigente popular ahí clara de esta palapa político lorenzo meyer si no fuera historiador que te hubiera gustado ser los dos me contestaron de la tierra campesino entonces este pues estás aquí en casa y este un verdadero líder desde abajo a partir de pues la tierra guerrerense este un honor tenerte o te pregunta a ver no tienes algún gusto fifí alguna cosa que te gusta así un queso especial una cerveza especial que que esté cuando tienes que alejarte del mundo pues me gusta me gusta el cine ahí está ahí está me gusta el cine me gusta este ya le revelamos los secretos aquí de vidulfo y de bebida pues el mezcal no eso si es guerrerense pues mejor cuál es la mejor marca de mezcal o dónde en cuál región se toma en guerrero más es el mezcal artesanal para que lo podemos encontrar nosotros en la zona centro por este apango lo podemos encontrar en cerca de la montaña por totomo chapa aguacoczingo el municipio de aguacoczingo hay varias comunidades productoras a pues este omeapa que es de ahí hay dos padres de de los 43 de los jóvenes desaparecidos o no me apas son productores don margarito guerrero él produce buen mezcal excelente y una película que recomiendas que descubrimos que eres cinéfila pues yo creo que me gustan las de protesta pues las de que las de que hablan de la del rojo amanecer o cuál es tlatelolco ahorita que estamos en ajá y otras que de pronto ahorita no no me acuerdo pero pero sí sí me gusta mucho el cine muy bien una última pregunta se llama el extensionista me gusta ver y sobre qué es película viejita la hace eduardo palomo trata de una comunidad de una comunidad que es como oprimida por el casicasco y entonces eduardo palomo va con el aquí el programa revolucionario que había de los extensionistas claro que habían entonces el base una querer enseñarle a la a la población como se siembra el maíz como como cultivar y se topa con una realidad totalmente diferente de como el casicasco oprime a ese pueblo y tiene que involucrarse en esta lucha y termina en una gran represión lamentablemente la así termina digamos la película es muy excelente una excelente recomendación muy importante aparte de vidulfo y pues se nos acaba el tiempo quiere mano pues muchas gracias gracias a ti un honor estar aquí en la plaza tlascuaque en la plaza de la memoria recordando a los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de ayotzinapa de guerrero este vivo se lo llevaron vivos los queremos este es un honor que nos hayas acompañado vidulfo ejemplo de un abogado digno mucha valentía y es un placer como siempre para nosotros aquí en la libre lucha juan molino campesino rosas a sus órdenes gracias por estar con nosotros nos vemos de nuevo en ocho días a las nueve de la noche aquí en y y y y y